En lo que va de la presente administración, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha congelado 4.600 millones de pesos y 42 millones de dólares ligados con la corrupción, el robo de hidrocarburos y grupos de la delincuencia organizada, como el Cártel Jalisco Nueva Generación. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, mencionó que a nivel nacional, el Cártel Jalisco Nueva Generación es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra. En entrevista, Nieto Castillo señaló que al momento se tienen captados 550 reportes del sistema financiero ligados con grupos delincuenciales a los que se está dando seguimiento. El funcionario federal afirmó que una de las mejores formas de hacer frente a la delincuencia y al lavado de dinero es mediante la bancarización de la economía, pero mencionó que actualmente solo el 38% de esta se maneja mediante instituciones bancarias. Este viernes, a fin de enfrentar el lavado de dinero, la corrupción y el crimen organizado, el gobierno de Michoacán signó un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera, en el cual la autoridad estatal pondrá disposición de la autoridad federal, toda la información que tenga para la identificación de actividades ilícitas. Por su parte, el gobernador del estado, Silvano Aureoles afirmó que afectando la estructura económica de las organizaciones delincuenciales se les puede combatir mejor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.